Desde el principio ya intenté unir con un programa de gestión que me pudiera dar todos los datos de mi clínica, que pudiera aunar un poco esa experiencia que tenía el resto de clínicas junto con la mía. Claro, al final tú cuando terminas, el problema que tienes es que te encuentras un poco solo. Y el mundo de la digitalización y el poder contar con partners, como puede ser CleanCare que al final nos permite el conectar con más clínicas, nos ayuda mucho porque nos transmite experiencia de otras clínicas que tenemos.